¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Joker Show. Vamos a darle play, a ver qué tal. Aquí empieza la vaina. Ahí está. At last my parents left and now all this is mine. My neighbor Matt is waiting for his parents to fall asleep. Ok, mis jefes se fueron, me quedé solo. Y su camarada, su vecino está esperando... ¿Qué? ¿Tarien? Ok, vale, ok. Dice el batillo, se quedó solo, sus jefes se fueron. Ahí viste el auto que se estaba yendo. Él encontró un diario que dice cómo invocar un Joker. Y pues le parece gracioso. To drop items, drop... Ok, vale. Le parece gracioso, así que ahora él quiere... Pues se quiere pasar de listo el batillo. Mira, ahí dice... ¿Cómo invocar un Joker? Paso número uno. Candle matches, Joker card, instructions on how to summon the Jester Joker. Primero, find the dark room. A basement is great. Place the condol floor. Take the Joker card in your hands. Ok, vale. Vamos a buscar primero las cosas. Ahí decía las instrucciones. Ahí decía las instrucciones para invocar al Joker. There is locked. Hay que usar la llave. Ahí está. Abre la puerta. Ok, un pianolo. Oh, espera. Te voy a tocar las mañanitas, mijo. Deja a ver si puedo tocarte las mañanitas. A ver. No funciona. Ok. No te pude tocar las mañanitas. Pero por lo menos te toqué las teclas. ¡Au! ¡Ánimo! Vamos a salir aquí el puertón. Estos son cajones. No, este es un candle. Lo que necesito, ¿no? Una vela. Ajá. Un candle. Ahí está. El candle que necesitaba. ¿Necesito cuántos candles? Necesito. Matches. Joker cards. Matches. No sé si son como cerillas. Ajá. Sí. Matches. Aquí está. Matches. Ahí hay un cuchillo. Ah, no. No es un cuchillo. Topsy. Mmm. Está todo pelón el refri. Hay más comida en el refri de mi casa en la vida real que en este refri. Pero bueno. En fin. Me faltan Joker cards. Y ya está. Joker cards. ¿Dónde riatas podría conseguir? Oh, Joker cards. ¡Great! Ahora tengo que ir al piso de baño. Ok. Ahora, como decía que tenemos que ir a una habitación oscura, pues dice que vamos a al basement down floor, o sea, al piso de abajo, al sótano, básicamente. No sé cómo se llegará al sótano, pero tal vez pueda ser por aquí. Locked. Sabes, me está gustando el juego. Oh, aquí están las escaleras. Me está gustando el juego porque en esencia es diferente a todos los que he visto de que llegas a una casa de alguien y tienes que escapar. Aquí es tu propia casa y tú solo haces la invocación. ¡Qué menso! Vale, tienes que prender eso. Tienes que coger la carta en tus manos y decir las palabras mágicas. A prenderla en fuego. Joker, ven aquí y empieza el show para mí. Joker, ven aquí y empieza el show para mí. Joker, ven aquí y empieza el show para mí. Joto se asustó el compa. Se acobardó, empezó la lluvia. Se acobardó el camarada, dice que mejor va a dormir a su cuarto. Bueno, vamos a subir las escaleras. ¿Dónde estará mi cuarto? Dory's Locked. Dory's Locked. Riders on the Storm. Creo que mi cuarto estaba abajo, pero... No vi dónde estaba mi cuarto. Aquí está mi cuarto. ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde vino esto? Un pinchito needle para pinchar los globos. Ah, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Hala! ¡Hala verdura! ¡Ah, la verdura! ¡Ah, la verdura! Hijo de tupín, Floyd. Cinco horas después del show. Digo, antes del show. Cinco horas antes del show. Sweet case. Wrap it with tape. Vale, ¿y cómo puedo romper la tape? No lo puedo romper con esto, no. Tal vez necesito otro tipo de tijeras. Aquí está el hechizo. Diario. A ver. Me parece que aquí hay algo. No hay nada. Aquí tampoco hay nada. ¿Qué dice el diario? Si tú haces todo bien, el Joker le dará un signo. Pero, cuidado. Lleguen las instrucciones en la siguiente página sobre cómo recalcar al Joker si algo, algo, fuera mal. Ok. Pero no está la siguiente página. Es el problema. Que no está la siguiente página. Necesito encontrar la salida de emergencia. ¿Dónde estará la salida de emergencia? Needle. Sweet case wrap es. Por aquí tiene que haber unas tijeras, supongo. No hay nada. Supongo que tengo que abrir ese cajón, ese maletero, pero... ¿Cómo riatas lo abro? Si no hay aquí... Nada para romper este maletín. Sweet case wrap it with tape. Sweet case wrap it with tape. Vale, aquí me falta una pieza. Y si uso una pista... No se puede, mi rey. ¿Aquí hay algo? Ah, no. Es la revista que había visto. Ahí en esa caja. A ver, voy a aumentar el brillo. ¿Sabes? Porque no veo nada. Tal vez aumentando el brillo. Pueden contar lo que me hace falta. Ah, ok. Ahí está. Me podía haber agachado. Tal vez hay algo por aquí abajo. Tal vez aquí... Ah, toma eso, nene. Eso sí que no lo vi venir. Ok, por aquí. Fíjate que no había visto esa salida secreta. Aquí hay algún papel. The throw item, drag the inventory, holding the trajectory appears. Ok. Es una roca como para distraer al... Puedo recoger varias. Es como para distraer al enemigo. Ah, aquí están las escaleras. Abrimos la puerta. Necesito decirle a los vecinos que... Lleven a la policía lo más pronto posible. Vale, entonces se supone que si yo le hago así... Ah, ok. Claro. Así. ¡Ay, perro! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí viene y ahora yo qué hago? Vamos a romper esa ventana también. Me puedo escapar por aquí de casualidad. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Baja! ¡Por aquí, baja! ¡No puedo bajar! Ahí está, ahí está, ahí está. Cierra el puertón. Baja, baja, baja. Regresemos a mi destino mejor. Ahí está. Lo distraje. Bueno, pero creo que eso no es lo que tenía que hacer. Creo que él ya vino a buscarme y debió de haber dejado abierta la puerta. Tal vez. Voy a recoger la otra roca. Esa trampa de osos no la puedo recoger, no. Bueno, mira, voy a subir por aquí. Probablemente él ya se fue. Y dejó abierta la puerta. Pues no. No dejó abierta la puerta. ¿Esto qué es? Televisión. Es que rompí la ventana, pero... Pero pues no puedo salirme. A ver. Por aquí tal vez. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! La reconcha de tu hermana. ¿Y yo cómo hago para correr? Tenía que avisar a los vecinos. ¿Me vendrá siguiendo todavía? No, ya se calmaron las aguas. Ok, ahora sí. Tengo que... Avisar a los vecinos. Avisar a los vecinos que... Que me ayuden a... Hablar a la... Hablar a la policía. No me has visto, perro. No seas mentiroso. Ni sabes dónde estoy, baboso. ¿Aquí hay algo? Ah, no. Ese es mi cuarto por fuera. Aquí está el... Baboso este. Aquí hay una tina. ¡Ah! Book it. Tie... Tie it to a rope. Eh, pues bueno, amigos. Yo por acá dejo este gameplay. La verdad es que sí me gustó este juego. Se ve perro. Está muy bien... Elaborado. Si te gustó, puedes dar like. Si no te gustó, puedes dar dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. Shadow One la vimos. ¡Ánimo! ¡Oh! ¡Ánimo! ¡Bye, nene! Ahí viene por mí el baboso este. ¡Hijo de tu pinfloy! Sube las escaleras y espero que aquí haya... ¡Doris Lockett! ¡No! ¡Mónica! Bueno, amigos. ¡Bye!